Me acobardó la soledad y el miedo a no, por ir lejos de ti que ganas toda de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez los extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas, los años angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves la niña los recuerdos me han hecho mal muchas gracias un saludo en el futuro aquí me 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 Gracias.